¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de una banda que cuando se juntó, estábamos repasando 2007, hizo 6 Rivers completos. Los Rolling Stones solo en ese momento en nuestro país habían hecho 5 después con la gira de Voodoo Lounge que hicieron 10 en total. Pero 6 Rivers de 60.000 personas, yo me acuerdo que fui a uno, era extraordinario. Y ninguna banda argentina pudo lograr tremenda convocatoria de cómo venía la gira latinoamericana. Es verdad. O sea, había un deseo de verlos, increíble cuando se separaron. Qué alegría que sea una banda argentina y que no tenga que ser siempre extranjera, digamos, la otra música. Bueno, yo siempre fui un defensor de nuestra música. Y tomó una banda que siempre tomó riesgos artísticos, también de la mano de Gustavo. Siempre, de la mano de Gustavo, siempre innovando, siempre un pasito más allá. Y no haciendo la fácil, la plancha, teniendo dos tumbadoras y cantando Fasolita, no. No, vamos a poner guitarras, vamos a tener un sonido a vangar y vamos siempre a buscar el riesgo artístico para llevarlo. Digo, me parece que Gustavo plantó la bandera del rock a un lugar donde el rock todavía no ha llegado. Sí, del rock y del pop también. Y después también se tapa como solista, ¿no? Sí, es más copero, ¿no? Sí, es más copero, ¿no? Hay un dato que yo no sabía, es que él se había conocido con Zeta en la facultad estudiando publicidad. Sí. Era un dato que yo no conocía. Zeta tenía una banda, eran compañeros en publicidad. A mí es que ironía de la vida, porque yo un año después que ellos regresaron entré como profesor en esa facultad. No, nos vimos ahí cruzando.